La Universidad Politécnica de Valencia ha cubierto en preinscripción el 99,02% de las 4.615 plazas de grado y doble grado ofertadas para el próximo curso académico 2019-2020. Esta cifra representa con respecto a otros cursos un aumento del 7%. La demanda crece con respecto al 10-11, tenemos el mejor dato de esa serie histórica con 13.314. Entendemos por demanda las plazas asignadas más lista de espera. No contabilizamos las solicitudes que tienen alumnos porque como sabemos que pueden marcar hasta 20 no tendría un valor estadístico de nivel. Entonces ese dato sí es muy importante. La oferta también ha crecido un poco, 4.600 y pico plazas, y pensamos por lo que estamos viendo que el balance es positivo. El grado en Ingeniería Aeroespacial ha sido un año más la titulación con la nota de corte más alta en la Universidad Politécnica de Valencia, con un 12,692. Al grado en Ingeniería Aeroespacial le sigue con un 12,564. El grado en Ingeniería Biomédica que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y en tercer lugar figura el grado en Biotecnología, con un 12,469 y que se cursa en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Este año están ahí disputando muy próximos en décimas Aeroespacial, Biomédica, Biotecnología. Están en una horquilla, el primero creo que tiene 12,60, 12,50 y 12,40. La competición es muy justa, pero el otro día se publicó también una noticia de todo el conjunto de titulaciones y esas tres están muy bien situadas en todo el sistema universitario valenciano. Por lo que respecta al nuevo grado en Tecnología Digital y Multimedia, que cuenta con 240 personas preinscritas y 234 en lista de espera, tiene un 8,63 de nota de corte. Es un título que robustece también ese ámbito del TIC y eso ha hecho que mejorara junto con el sostenimiento del resto de títulos que en ese ámbito están bien. De los resultados de la preinscripción también sobresale el incremento en los títulos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, así como con el ámbito de la construcción. Hay una mejora en el ámbito de la construcción, que es un ámbito que teníamos desde que tenemos la crisis del sector muy afectado y sin embargo este año podemos decir que llevamos tres años, los últimos tres años, con mejoría. Sobre todo en arquitectura técnica y en arquitectura, en fundamentos de arquitectura, donde hay un aumento muy sustancial de las listas de espera y de la nota de corte. Pero incluso las titulaciones como civil, obras públicas o topografía, mirando la serie histórica en los últimos tres años hay una mejoría, con lo cual hace pensar que el sector está repuntando y eso es fundamental para un campus como el nuestro que tiene esas titulaciones. De la oferta formativa de los campus de Alcoy y Gandía destaca la consolidación de sus grados y el aumento de la demanda. En el campus de Alcoy hay una mejora de 164 estudiantes y en Gandía 97 estudiantes, siendo además que el grado de Ciencias Ambientales tiene el mejor dato de su serie. En total, para el próximo curso académico, la Universitat Politècnica de València oferta 47 títulos de grado y doble grado.